Una de las preguntas que la gente siempre me hace es, Mike, ¿cuál comida sabe más rica? ¿La de Costa Rica o la de Estados Unidos? Y la verdad es que eso es muy relativo, porque la comida es muy diferente, pero al mismo tiempo puedes conseguir lo mismo. Entonces, si conseguís las mismas marcas que en Costa Rica, pues la comida te va a saber igual. Y en los restaurantes, la comida que yo he pedido aquí, es como pedir comida en cualquier restaurante de Costa Rica. Puede que te encontres un restaurante bueno o un restaurante malo. Pero en este video lo que vamos a hacer es comparar comidas de cadena, tipo McDonald's, Burger King, KFC y Popeyes. Vamos a comparar estas cuatro marcas en diferentes días. Hoy en especial pedí Popeyes y vamos a ver qué tan parecido es a Popeyes de Costa Rica. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la comida de aquí de Estados Unidos es mejor o es peor? Lo primero que vamos a probar es, bueno, ¿qué voy a probar? No voy a probar nada. Es este biscuit. A mí personalmente los biscuits de Popeyes en Costa Rica me gustaban un montón. Vamos a ver qué tal están aquí. Punto para los biscuits de Popeyes de Costa Rica. Saben mejor que los biscuits de aquí. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en Costa Rica sé que muchos lugares utilizan pollo, pipasa para elaborar sus productos. Sé que KFC se lo utiliza, no estoy muy seguro. Si Popeyes también. Lo que conlleva a la receta y la preparación de estos pollos, el marinado y demás, se me hizo un enredo. Eso sí es muy estandarizado, pero en sí el pollo es lo que es distinto. Por eso yo siento que el pollo sí puede cambiar de sabor de un lugar a otro. Porque depende de donde crezca el pollo, lo que se alimenta el pollo, del tipo de pollo que es, así vas a ver la carne. Bueno, ya le pegué el primer mordisco a esto. Y les puedo decir que es mil veces mejor el pollo Popeyes de Costa Rica. Este se siente muy, muy seco. Como que es puro empanizador, pura crujiente, que es pura corteza la parte de afuera. Pero sí se siente como muy, muy poco pollo dentro de la pieza de pollo. Puedo decir que el sabor de la corteza sí es igual. Pedí el que es un poco picante y sabe exactamente igual al de Costa Rica. Pero el pollo, o sea, la carne en sí, sí está totalmente distinta. Es muy, muy seca esta. Punto para Costa Rica. Bueno, realmente, ahorita, porque tengo hambre y fue lo que pedí y no me gusta desperdiciar comida, me lo voy a comer. Pero creo que nunca más vuelvo a pedir Popeyes acá. O sea, en serio, el sabor, no me gusta. O sea, no es que sabe feo. O sea, sabe como un pollo frito de bombillo. De los que te conseguís en una esquina recalentado, quién sabe cuántas veces. A eso sabe. No sabe mal a que me vaya a enfermar mañana. Pero no sabe rico. Entonces, en cuanto a Popeyes, un punto para Costa Rica. Bueno, le di otra oportunidad al pollito, me comí otra lita y esta sí estaba más buena. Creo que fue la primera que estaba muy fea. Pero aún así sigue siendo más rico el Popeyes de Costa Rica. Tanto en biscuits como en el pollo, en las piezas de pollo. Mejor de Costa Rica. Entonces, marcador 1-0. A esperar el Uber Eats con la hamburguesita de McDonald's. Entonces, eso es lo que vamos a probar hoy. Para ver si son diferentes, son iguales, son mejores, peores. Bueno, y obviamente en este video no podía faltar McDonald's. Entonces, vamos a probar McDonald's a ver qué tan diferente es. Yo, la verdad, nunca he comido McDonald's aquí. Y la vez que comí, me comí solamente como unas papas y una hamburguesilla a esas chiquitillas que sabe igual. Pero hoy vamos a probar la Big Mac y los McNuggets, que son como muy populares en Costa Rica. Y bueno, y vamos a ver qué tal. Bueno, lo primero que quiero decir es que sí se ve mucho más grande esta Big Mac comparada con una Big Mac de Costa Rica. Por lo general, vienen muy aplastada las de Costa Rica, como muy, no sé cómo decirlo. Pero esta sí se ve más grandecita, más pochotona. Pero, o sea, a simple vista, la presentación, me gusta más la presentación de McDonald's de aquí. Sí, sabe totalmente diferente esta Big Mac comparada a una Big Mac de Costa Rica. La salsa sabe totalmente diferente, el pan sabe diferente y la torta de carne sabe diferente. Quién sabe si serán las mismas tortas que se consumen en Costa Rica. Pero sí, esta Big Mac es totalmente distinta y es una Big Mac normal, original, no es una versión distinta de Big Mac ni nada. Por otro lado, las papitas, exactamente el mismo sabor. Exactamente el mismo sabor de las papitas, mismo tamaño, misma textura, mismo todo. Me imagino porque eso sí es una receta súper normal. Me imagino que son bolsas y bolsas de papas de la misma marca, de la misma receta, todo. Bueno, entonces por el momento, en cuanto a papas, es un empate, sabe igual. Las hamburguesas saben distinto, sí saben distinto. Pero en este momento no sabría decir cuál sabe más rica. Yo creo que son como probar dos hamburguesas distintas. Creo que en este momento sí gana la de Estados Unidos, esta hamburguesa que me estoy comiendo ahorita. Porque se siente más hamburguesa, más real. No tan aplastada como las hamburguesas Big Mac que yo he solido comer en Costa Rica. Pero bueno, ahora seguimos con los Mac Nuggets de pollo. Son estos, vienen así. Vienen igual que en Costa Rica. Y aquí vienen las salsas. Esta es Spicy Buffalo. Y esta es Signature Sauce. Que no sabría qué es porque hasta ahora la veo. Pero bueno, vamos a ver qué tal son los Mac Nuggets. Primero probarlo así sin salsas ni nada. ¿Está rico? Vamos a probarlo con salsa búfalo. Rico. Rico, pero. Yo sinceramente, yo estoy diciéndolo tal cual como yo siento. ¿Quién sabe si los Mac Nuggets será la misma receta, los mismos paquetes de Mac Nuggets? Pero sí saben distinto también. Saben muy ricos. Pero sí saben distinto. Los Mac Nuggets de Costa Rica saben un poco más crujientes. Y el pollo es un poquito más jugoso. Creo que hay un problema con el pollo aquí en Estados Unidos. No sé qué será. Que no es tan jugoso como el pollo de Costa Rica. Y pasa, patrocínenme. Bueno, entonces esto fue McDonald's. Vamos a ver. Creo que ganamos. Costa Rica ganó en Mac Nuggets. Papitas empatado. Y la Big Mac ganó Estados Unidos. ¿Cómo vamos el marcador? No había abierto las salsas de tomate, la ketchup. Y estoy probando. Y también sabe distinto. Que va a ser lo que las cosas cambien tanto de un país a otro. Pero esta sabe distinta. Y aquí sí es cierto que no sabría decir cuál sabe mejor. La de Costa Rica es un poco más dulce. Y esta sabe un poco más como más ácida. Diferentes. Bueno amigos, en el principio dije que iba a probar Burger King, McDonald's, Popeye's y KFC. Pero la verdad no he tenido mucho tiempo de grabar estos días. He estado con mucho trabajo. Y los fines de semana he estado ahí saliendo con amigos y demás. Y no he tenido el chance suficiente. Entonces, en este primer video, únicamente va a ser McDonald's y Popeye's. Tal vez en un video futuro, voy a probar los otros dos. Si les gusta este tipo de videos. Y bueno, muchas gracias por verme. Y nos vemos en la próxima. Chao.